Bendiciones para todos. Una bonita melodía, una bonita melodía, éxito de este grupo indio de Nuestro México. Espero lo que les guste. No encontrarás amor igual, como el que dejas hoy así, a nadie más podrás amar, oh no, porque tu amor se queda aquí. No encontraré otra mujer, que a mí me quiera como tú, a nadie más podré querer, oh no, pues tú te llevas mi amor, todo mi amor. Y di por qué nos dijimos adiós. Tú me dijiste adiós, a mí, y yo te dije adiós, queriéndonos en ti. Y di por qué nos dijimos adiós. Tú me dijiste adiós, a mí, y yo te dije adiós, queriéndonos en ti. Y di, di, di por qué nos dijimos adiós. Tú me dijiste adiós, a mí, y yo te dije adiós, queriéndonos en ti. Por uno, y yo te dije adiós, queriéndonos en ti.